Ayuda de las sociedades científicas, médicas y de todos los venezolanos que queremos hacer frente a este reto que afronta y que afronta el Estado de Bolívar y que informe a los ciudadanos del Estado de Bolívar para generar tranquilidad. Síntomas básicos de esta enfermedad, malestar general, fiebre, una amigdalitis severa que produce una pseudomembrana que termina produciendo la muerte. Es una enfermedad que tiene un índice de mortalidad de 50%, de cada 10 mueren 5 si no se trata, y de un 10% si reciben tratamientos. Para que tengan una idea, con esto concluyo, del potencial de esta enfermedad, lamentablemente, el último brote importante internacional fue en Rusia entre el año 90 y el año 93, donde hubo más de 140.000 casos y más de 5.000 fallecidos. Es momento de que reflexionemos y entendamos que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas ciudadanos.